¡Muy buenas mis dracolitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Validaz, bienvenidos aquí a Teemo Defense. No he podido evitar descargar esta porquería, por así llamarla, en cuanto la he visto aparecer. Básicamente es un juego defensivo, hay muchísimos del estilo. Bueno, si palmas, gracias. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Interesantísimo! Vale, bien. Tú vas a palmar ahora. Ahí, 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 eso es, eso es. Bueno, es un juego de estos, ya veis, defensivo. Defendemos una sola calle, nos van viniendo enemigos y tenemos que ir cargándonoslo. Pero claro, con la temática de Teemo cualquiera se resiste, ¿verdad? Yo por lo menos no. Es que es un cabroncete como él solo. De hecho, no me avergüenza decir que fui main Teemo durante bastante tiempo. ¡Me lo pasé muy bien! Ahí va, si tengo skills tomechudas, que me acabo de gastar una ahí, to free, pero no pasa nada. Bien, bien, ahí estamos. Vamos a ir poniéndolas facilitas. A ver, en mi pueblo te comes una seta de estas y palmas. Vale, vamos a ir jugando con dos dedos. Bueno, esto es un poco cutrillo, gente. Vale, las cosas como son. No esperéis que haga serie de esto. Pero es que no podía evitarlo. Con lo mal que están funcionando los servidores ahora mismo en Heroes of Warp y Strike of Kings, temas de lag, la poca estabilidad de la conexión Wi-Fi. Que están teniendo todos los servidores. Por lo menos el tour con el que estamos jugando. Pues bueno, digo, vamos a buscar algunos minijuegos aquí con los que echarnos unas risas. Pues, hostia, como molas, chaval. Ah, que encima me puedo comprar skins y todo. Pues vale. Interesante. Sí, sí, muy interesante. Estamos pensando en que comprar y yo creo que... Vamos a comprar aquí esto y se acabó. Ok. Aquí tenemos siete puntitos. Los podemos comprar en... Los podemos gastar en nada. En una M. Los vamos a gastar. Ya veis que está bastante bien basado en el tema... En los temas League of Legends. Dios mío, hasta las skins. Cago en la leche. Diez en Riot Points. No, solo tenemos siete, así que nada. Venga, siguiente. Siguiente. Que pena que no estoy traducido. A mí la voz en español de Timo me parece una pasada. Ah, chaval, te lo vas a comer. Te lo vas a comer, 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 te lo vas a comer. ¿Lo matamos antes? No, no lo matamos antes. Igual es un poco fácil de más, ¿no? El juego. Estaría bien que fuera... Un pelín más rápido. Pero oye, está bien, está bien. No se le puede pedir mucho... A un juego hecho por fans. No es de compañía Riot. No os esperéis aquí... Sorpresas. Oye, oye, modafaka. Ahí estamos. Sí, señor. Victory. Venga, va. Estamos acostumbrados ya a tener victoria tras victoria. Bueno, pues 500, 500. ¿Qué me puedo comprar con 500? Un comino me puedo comprar. Vamos a aguantar un poquito más. Por lo menos vamos a llegar al nivel 10, gente. A ver si podemos. Si podemos. Si veo que va muy lento o no. 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 Madre mía. Menudo dos guantazos les metemos. Con las setas. Mira, a ti no te voy a matar con las setas. A ti sí. ¿What? ¿Se nos han puesto dos? Sí, se nos han puesto dos setas. Vamos a gastar una de estas. ¡Hala! ¡Bua! ¡Dios, cómo mola! ¡Dios, cómo mola! No hacía falta gastarla, pero me hacía ilusión. ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡A pastar! Y a ti te clavo otra seta más. Madre mía, estamos fallando la mitad de los tiros con este. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. ¡Otra más! ¡Venga! Y ahora mejoramos otro poquito. Sin prisa. Que no hay ninguna prisa. En cuanto mejoremos un poquito más el AP, va a hacer más daño todavía. Así que guay. Voy a matarlo antes de que toque la seta. ¡Eh! ¡Mierda! Hemos gastado dos setas sin darme cuenta. ¡Porras! Cagada, cagada, cagada de la guarda. Menos mal, que somos buenos y sabemos lo que hacemos. Vale. 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 Este señor va a comerse la seta y va a morir. Todo calculado. La música es rayante, de cojones, pero bueno. Vamos. Vamos. Vamos a hacer una sopa con vuestras calaveras. Nooo. La había puesto aquí. Bueno, da igual. Ah, que desde aquí ya me atacas Qué cabrón Qué mamonazo Bueno, va, da igual Llevamos 550 oros más ¿Cómo que conectando? Perdona, perdona, perdona ¿A dónde vas? Empezamos bien con el juego Madre mía Bueno, vamos, a ver, quiero cobrar Te he dado una vez, gracias Tenemos 2.300 Me llega para, ah, solo para una La cosa va bastante bien Bastante, bastante bien Vamos a comprar aquí otro espadón Y seguimos Andiamo, vamos a ver El daño que hacemos ahora Imagino que bastante más Sí, se nota, el juego es y se nota Yo creo que tú palmas de un setazo Pues no, a ti te quito lo mismo con las setas A los melés no, a los melés le sacamos bastante más que antes Pero a los magos le sacamos lo mismo Ahí, 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 ahí Te vas a morir también Venga, cómete esas setas Ahí estamos Ahí va, ese palmó de un golpe No lo entiendo muy bien A veces, a veces sí y a veces no Hombre, Warwick ¿Qué? ¿Qué? ¿Haciendo amigos? A que te vas a comer la seta, gracias Vale, te la vas a comer Ahí estamos Vamos, Timo Eres un mamoncete Pero haces Puba Y 500 Vamos a comprar una de De vida Porque no me fío un pelo yo Bien Bien, bien, bien Bien, bien Vamos a comprar otra más de vida Ahí estamos Y tiramos al siguiente Madre mía, madre mía Pues se ha notado, se ha notado la subida Vale, perfecto Casi los eliminamos de un golpe con la seta Cinco golpes para eliminar a uno de estos Ahí estamos Bien, bien Bien, bien Eh, perdona Mi puebloso te había dado Uy, tú te has quedado un toque Vaya, hombre No la toca Bien Ahí estamos No, tú no vas a tocar esta seta Porque no me apetece Pero tú esta te la vas a comer Ahí estamos Sí señor, sí señor Lo siento Warwick Me caes bien Fuiste mi segundo main Contigo me hice mi primera penta Pero aquí No hay amigos Estamos en guerra Oh yeah Hasta dejamos de disparar Aquí vamos de sobrado Vale Vamos a ver Punto cero Riot points ¿Cuánto tenemos? Catorce Catorce Riot points Ya No, este es una mierda Teemoastronauta Este es el que yo tengo en el juego Tengo el Teemoastronauta Y no me acuerdo quién más Tenía alguno más A saber Bueno 1500 Me llega para otro libro Perfecto Perfecto Vale 20.000 Madre mía Que bestia Es que ahora los eliminamos de un golpe Vale Vale Esto te vas a comer La seta de aquí atrás Ahí va Regeneró La seta Justo en el último segundo Vale Vamos a seguir así No me hacía un pelo Así que voy a bajarle un poco la vida a este Ahí Bien 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 La cosa va muy bien Timito Eres un cabroncete De los que hacen Asquete A todo jugador A mí nunca me gustaba enfrentarme a él Por razones obvias Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Porque a veces no me dejaba poner A que no tenía maná Que no tenía Ostras es verdad Maná No me había dado ni cuenta de las barras Madre mía Bueno Bueno pues La cosa va bien Sí 1600 Esto ya está bastante fuerte Tenemos un punto adicional Vamos a subir la velocidad de ataque Me acabo de dar cuenta De que no la habíamos tocado Venga va Por omate Basta tener 20 para pillar a Tristana Y vamos a darle cañita Madre mía Seguimos La verdad es que el juego tiene bastante Bastantes modos de juego Es una especie de modo historia largo Seguimos a 5 Vale No hay problema Ahí estamos Ahí estamos De un autoataque cada vez Vamos Ahí Bien 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 Timo eres un peligro Se nos ha puesto una seta sola Sí Se nos ha puesto una seta un poco automáticamente Pero guay Vamos a ir poniéndola A los melés Duran menos Restauramanátimo Restauramanátimo Bueno Ya da igual A estas alturas A estas alturas Ya nos daban poco igual Va bien Va bien Timo Está en plan psicópata Y está haciendo su trabajo 18 Ya estamos a puntito Ya estamos Cerquita Vamos a subir un poquito el daño Y un poquito más la vida Veamos Etapa 10 Vamos a ver Qué pasa Hemos subido el daño de ataque Un poquito Igual debería haber subido La velocidad de ataque Sí Se me han puesto dos setas A la vez Bien Oh shit No es que te afecte mucho el daño a nadie Ahí va A veces ponemos dos setas Sin darnos ni cuenta No, 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 no Bien 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 Me ha gustado esa skill Vale Porras Ay, no, 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 no A ti Tú no te la vas a comer Tú tampoco Tú tampoco Vale Hay una seta para cada uno de estos Bien 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 Hola Hola Madre mía Que no se nos ponía la seta Shook my penis Ajá Bueno Ya hemos cumplido la primera etapa Gente Ya os digo que no tengo intención de subir miniserie Vale Solamente quería subir la chorrada esta Matar un poquito Joder Madre mía con los fallos que tiene Bueno Es un juego hecho por fans Realmente no es De Riot Games Es una empresa Como vosotros Y yo Y cualquiera que sepa un poco de programación Se puede montar El juego sin ningún problema por su cuenta No es que sea un bombazo Pero oye Cumple lo que promete Entretenimiento simple A mi me mola A mi me ha molado bastante Es divertido Es divertido Bueno gente Nada más que contaros Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Like, compartir y comentar Y nos vemos En un futuro No muy lejano Con más videos random Aquí en la guarida Mañana más Y mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!